Hola, vamos a mostrarte cómo usar el buscador Redif y sus herramientas de gestión. Redif es un agregador de documentación científica, de acceso abierto y de ámbito uberoamericano con información de revistas, artículos, editoriales, libros y documentos audiovisuales de naturaleza científica, académica o de alta divulgación. El índice Redif crece con la incorporación continua de nuevas publicaciones. En este momento, el índice incluye más de 3.600 revistas, más de 1.300.000 artículos y más de 1.000 libros. De cada elemento incorporado, Redif ofrece acceso a datos bibliográficos, estadísticos y bibliométricos. Redif se organiza en cuatro elementos. Uno, el índice Redif, que es la base de datos de documentos. Dos, el buscador Redif, que es el motor de búsqueda de documentos en base de datos. Tres, el ranking Redif, que es una clasificación bibliométrica de revistas por su impacto. Y cuatro, los servicios Redif que ofrecemos a nuestros usuarios de editores, académicos, estudiantes e investigadores. ¿Cómo encontramos el dato que queremos localizar en la base de datos índice Redif? Utilizando el buscador. Redif dispone en su portada de un buscador general y herramientas para la búsqueda avanzada. Tras describir cualquier palabra en el buscador, Redif nos devuelve el número de resultados y la naturaleza de los mismos en forma de listado. La búsqueda admite el uso de operadores booleanos, exacta entrecomillada o la búsqueda avanzada, con objeto de reducir el volumen de resultados entregados. Los operadores booleanos son palabras o símbolos que conectan términos, de manera que la búsqueda se define mejor, incrementando así su eficacia. Los operadores escriben entre dos términos que se desean buscar y vincular, de manera que se obtienen los siguientes resultados. El operador AND muestra los resultados que contengan simultáneamente esos dos términos. Reduce los resultados de la búsqueda y evita el ruido, por ejemplo, administración AND justicia. El operador OR muestra todos los resultados que tengan uno de los dos términos, o los dos. Multiplica los resultados de la búsqueda y evita el silencio, por ejemplo, administración OR justicia. El operador NOT, el término que aparece después del operador no puede estar presente en los documentos resultantes de la búsqueda. Ejemplo, administración NOT justicia. Los operadores booleanos se pueden combinar con paréntesis como las operaciones matemáticas, por ejemplo, administración AND justicia, NOT penal. Por último, el operador de proximidad entrecomillar el término, por ejemplo, administración de justicia, mostrará los resultados que contengan exactamente esa combinación de palabras y en ese orden. Si a pesar de utilizar operadores booleanos, el número de resultados encontrados es muy elevado, también es posible hacer una búsqueda eficiente con limitadores que se muestran en la parte derecha de la pantalla. Los limitadores obedecen a criterios de calidad editorial, de indexación en base a datos o año de publicación. Los filtros disponibles son acumulativos. Los resultados son las fichas de documentación indexados en Redif, que contienen la palabra buscada en los campos del título, autores, materia, etc. Si no conocemos el dato exacto, por ejemplo, el nombre de una revista, o queremos ver qué publicaciones hay de un país o materia, podemos navegar por la página de revistas, donde encontraremos las revistas agrupadas por distintos criterios. País, materia, orden alfabético, etc. Y a partir de ahí, podemos ir buscando y seleccionando la revista deseada. Esta misma ruta de búsqueda la podemos aplicar a los libros y a los documentos audiovisuales. Una vez que he encontrado lo que buscaba, ¿qué herramientas tengo para gestionar los resultados de mi búsqueda? Las herramientas que Redif ofrece para gestionar las búsquedas son listado de favoritos, guardar búsquedas, búsquedas recientes, exportar y compartir referencias, etc. Sobre el conjunto de los resultados de la búsqueda, se puede disponer también de las herramientas RSS, enviar la búsqueda por correo y guardarla. Una vez encontrados los resultados para ayudar a gestionarlos, Redif ofrece varias herramientas. Con la herramienta Citar, podemos obtener la forma correcta para citar el documento con los principales estilos de citación. También podemos imprimir el registro bibliográfico o enviarlo por correo. Para gestionar correctamente nuestra bibliografía, podemos exportar nuestro registro a los principales gestores bibliográficos o agregarlo a una carpeta de favoritos que Redif nos proporciona. Para acceder a las herramientas, enviar por correo o agregar a favoritos, es necesario registrarse como usuario. Este registro es gratuito y sencillo. Basta pulsar el botón entrar de la portada, seleccionar Regístrese y completar los campos requeridos. Una vez registrado, además de acceder a las herramientas, recibirá el boletín mensual con las novedades editoriales, noticias y otros avisos de interés. ¡Gracias!